Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en el Año Gracias y paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Como cada día tenemos un plan de lectura. Hoy es el día 15 de diciembre del 2021 donde estaremos leyendo los siguientes capítulos. Segunda de Crónica, capítulo 17, Apocalipsis, capítulo 6, Zacarías, capítulo 2, Juan, capítulo 5. Hoy nos corresponde el día de lectura 349. Les pido, amados hermanos, que vayamos a Segunda de Crónicas y nos dirijamos al capítulo 17. Pero antes de empezar voy a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, venimos delante de su presencia. Ustedes, Señor, te damos las gracias por tu cruz, por tu evangelio, Señor. En este momento, Señor, nos inclinamos delante de usted, delante de su palabra, pidiendo, Señor, que nos hable mediante ella, Señor. Confronta nuestros corazones, Señor. Cale en lo más profundo de nuestros corazones. Transformanos, Señor, a tu imagen. Es lo que te pedimos, Señor, en el día de hoy. Amén. Bueno, amados hermanos, como les he comentado, les invito a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y la palabra del Señor dice así. Reinado de Josafab. Reino en su lugar, Josafab, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y así mismo, en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Benjaíl, Abdias, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos, a los levitas Semayás, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos, a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabrios. Y va pues Josafat, engrandeciéndose mucho. Y ecificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnás. Y con él, 300.000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Jo, a Anán y con él, 280.000. Tras este, a Masías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová. Y con él, 200.000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso. Y con él, 200.000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabat y con él, 180.000 dispuestos para la guerra. Estos eran ciervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en toda Judá. Ahora los invito, amados hermanos, a irnos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, estaremos leyendo capítulo 6. Y la palabra del Señor dice así. Los sellos. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y él que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se contemplara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, hermanos, los invito a viajar a Zacarías, capítulo 2. Zacarías, capítulo 2. Llamamiento a los cautivos. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dije, corre, habla a este joven, diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh, Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de sus ojos. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí, vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Callé toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Vámonos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 dice así. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es él que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa de los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que oyeran vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado. También el padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del padre. Hay quien os acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyerais a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él pero si no creéis a sus escritos como creeréis a mis palabras solo me queda decir que inclinemos nuestros rostros y demos las gracias al Señor o Señor Jesús gracias por tu palabra gracias por tu cruz Señor gracias por tu evangelio solamente tengo palabras de gratitud a usted Señor usted usted es enviado del Padre Señor ayúdanos a creer en tus palabras Señor ayúdanos Señor a ser como tú palabras pensamientos y accionar Señor perdónanos Señor si hemos cometido algún pecado que te haya hasta la próxima